Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch esto no es unidad tropical oye oye chicos que es oír esto estan cocos locos solo estan un coco y estan un plátano y esto es una idiota o no es una menta o que es este idiota haciendo no soy un idiota soy un naranja o si es un naranja idiota esta haciendo siiii oye no debes hacerte ni del naranja porque 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 el tema el 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 te matara no se lleno de miedo el 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 te matara o que quieres pelear oye coco tienes tonto el tu hueles como un chibi eres malo no tienes nadie te quiere como te gusta oye déjame solo como 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 el 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 te moqueada oye mi amigo limón eres malo hueles horrible me das asco eres malo no dejes alguien para tu vida Cuchillo Ella no me puede molestar Soy un plátano y nada a mí me correcto Oye, plátano, me varás en una habana y te comerás un cabana Y eres una tonta para resolver tu vida en mucho esfuerzo Nada te va a pasar y vas a estar seguro De verdad, no, no, de verdad Él, él, te moqueará, te moqueará Él, 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 te moqueará, te moqueará Oye, ¿quién es? ¿Te conozco? Quiero darte un licuado ¿Quién está? Oye, no, pero todo se blende No puedo tomar esto mucho Oye, perdón, no es mi culpa Oh, boca Sí, eso es un smoothie ¿Quién es un smoothie? No están viendo